S-300P, MUDOS Favorit del ejército ruso es capaz de destruir hasta 36 objetivos en un solo ataque. Los sistemas de misiles antiaéreos S-300P, MUDOS Favorit han sido utilizados con éxito en la operación militar especial rusa en el territorio de Ucrania. En particular, el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso informó a finales de la semana pasada de la destrucción por estos sistemas de dos drones de ataque de reconocimiento Bayraktar-T-B-2 de origen turco. También se informó de que un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea Ucraniana que entregaba armas y municiones había sido derribado cerca de Odessa. El sistema de misiles tierra-aire, denominado S-300P, MUDOS Favorit, fue creado a mediados de la década de 1990. Fue un desarrollo muy exitoso de la familia S-300, que por aquel entonces ya había adquirido fama mundial. El sistema universal multicanal S-300P, MUDOS Favorit está destinado a la defensa de las instalaciones críticas del Estado y de sus fuerzas armadas de los ataques masivos de aviones modernos y avanzados, misiles de crucero estratégicos, misiles balísticos tácticos y operativos, así como de otros medios de ataque aéreo. Sobrevive incluso bajo el efecto de una intensa interferencia activa y pasiva. Tiene un alcance de entre 300 y 200 kilómetros contra objetivos aerodinámicos. En cuanto a la altitud, oscila entre 10 y 27 kilómetros. El sistema de misiles tierra-aire S-300P, MUDOS Favorit, comprende de 3 a 6 sistemas de misiles tierra-aire con 4 misiles en cada uno. El núcleo del puesto de mando es el centro de mando y control. Determina automáticamente todos los parámetros de los objetivos previstos. Asigna de forma óptima los objetivos a los pelotones de tiro para garantizar que se acierte en ellos, teniendo en cuenta las condiciones de tiro y la munición disponible. Una sola estación de tiro es capaz de atacar hasta 36 objetivos simultáneamente, con hasta 72 misiles guiados antiaéreos de diferentes tipos. El número de objetivos detectados simultáneamente es de hasta 300, el número de objetivos rastreados simultáneamente es de hasta 100. La alta calidad de todos los S-300, incluyendo el S-300P, MUDOS Favorit, proporciona su complejo de radar, basado en arrays en fase. Según los expertos, es el mejor del mundo. El alcance del S-300P, MUDOS Favorit es de 3 a 200 kilómetros, y en altitud va de 10 metros a 27 kilómetros. Comprende un radar de detección y un radar multifuncional de iluminación y guiado. Un detector de objetivos aéreos a baja altura aumenta significativamente la potencia del S-300P, MUDOS Favorit. Se trata de un radar elevado por una torre especial a una altura de 39 metros. Puede ver incluso objetivos muy pequeños a una distancia de 90 kilómetros, volando a una altitud de 500 metros. Y si un objetivo desciende a una altura de vuelo de 60 metros, será detectado a una distancia de 40 kilómetros y destruido. Por supuesto, el S-300P, MUDOS Favorit y sus misiles cuestan mucho dinero. Y parece que sería un desperdicio disparar a los drones con ellos. ¿Cómo atacar con un cañón a un gorrión? El coste de un Bayraktar destruido es de varios millones de dólares. Y el precio del avión no tripulado de reconocimiento de ataque estadounidense MQ-9 Reaper, que Estados Unidos promete entregar a Ucrania, es ya de decenas de millones de dólares. Como dicen los expertos, este drone será una presa fácil para el S-300P, MUDOS Favorit. Además, los artilleros antiaéreos rusos, a la hora de elegir los medios para destruir los drones, siempre tienen en cuenta no solo su coste, sino también el precio del daño que pueden infligir con su golpe. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros videos, gracias.